Se movilizaron ante una posible agresión enemiga en la que el presidente del Consejo de Defensa Municipal en Aguada de Pasajeros, Michael Betancourt Dueñas, junto a las demás estructuras de la zona de defensa y la plana mayor, iniciaron el ejercicio táctico. Durante la jornada que se centró en la zona de defensa federal, acontecieron varias acciones de manera simultánea por el componente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, así como de las brigadas de producción y defensa. De esta manera concluyó la primera jornada del ejercicio táctico en Cienfuegos para demostrar cómo poner en práctica de manera estratégica la guerra de todo el pueblo. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.